Último contacto con nuestro móvil en Devoto, en el domicilio del empresario liberado. A ver, contanos, Daniel, ¿qué está pasando en este momento? Alejandro, y por el momento son más las conjeturas que las certezas. Se supone que Daniel Rebagliati, el empresario de 53 años, se encuentra en su domicilio aquí en la calle Pareja, en el barrio de Villa Devoto, a la espera de concurrir a la fiscalía para declarar justamente ante Polestar, el fiscal que está entendiendo en esta causa, que está encabezando la investigación. Y te decía, son más conjeturas porque trascendieron algunos datos respecto a la conformación de la banda que lo tuvo secuestrado durante 8 días, que tuvo un movimiento, una logística, una preparación del hecho, por cierto, muy acabada, justamente para poder interceptar la camioneta en la que se manejaba el empresario, mantenerlo secuestrado durante 8 días, liberarlo a 50 kilómetros, realizar más de 20 llamadas con la familia justamente de Rebagliati para acordar el rescate que rondaría los alrededor de 2 millones de pesos. Estamos en vivo, Alejandro, hay movimiento. Si te parece, te sigo comentando y nos dirigimos hacia el lugar porque estaría saliendo Rebagliati, ustedes vayan disponiendo del aire, yo me voy desplazando hacia el lugar, hay movimiento en el auto. Bueno, acá nos informan que ya se retiró la familia. Les explico, nosotros estamos instalados, toda la guardia periodística sobre la calle Pareja. La casa es muy grande, está ubicada en una esquina, en un terreno muy grande, con otra salida también por la calle que corta justamente a la calle Pareja, por ahí estoy escuchando y me están informando un poco los colegas también de este costado, me están diciendo que aparentemente ya se habría retirado, conduciéndose Rebagliati hacia la fiscalía justamente para declarar, esto se estaba evaluando en las últimas horas y estaba en condiciones justamente de hacerlo dado el estado de salud y al estrés a que estuvo sostenido. Recordemos que trascendieron informaciones respecto a cuáles fueron las condiciones en que estuvo detenido, se habló de la bolsa en la cabeza permanentemente, de que había sido también introducido en un ataúd, en unas maniobras perversas, francamente por parte de los secuestradores que después fueron desmentidas también en cierta medida por el apoderado de la empresa, Rafael de Francesco, justamente de la empresa Sintra, que encabeza Rebagliati con su familia. Así que por el momento lo que nos queda es intentar confirmar ahora también con la colaboración naturalmente de nuestras producciones, de nuestros colegas, a ver si realmente se trasladó ya Rebagliati hacia la fiscalía justamente para que el fiscal le tome declaración y a partir de ahí poder continuar con la investigación que conduzca a la detención de esta banda que, te reitero, está, se supone, conformada por ex policías y también por ex integrantes del grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso. Bien, Daniel, ahí estábamos en vivo entonces también desde la localidad de Villa de Vot.